Este lunes en Ventaneando. En Miami dan entrada la nueva denuncia por extorsión en contra de Larry Ramos, pareja de Ninel Conte. Y el hermano de Valentín Elizalde reacciona a la noticia de que su primo Tano está a punto de casarse con la que fuera la mujer del cantante. La muerte de una querida actriz desata un efecto dominó en su familia y fallecen dos familiares más. Y el parte médico del día en torno a la salud de don Vicente Fernández. Lo esperamos totalmente en vivo a las 3 hasta las 5.30.